Su historia puede sonar parecida a la de otra popular pareja mexicana del mundo del narco. Y es que Rafael Caro Quintero, uno de los más buscados por el gobierno de Estados Unidos. Aún estando preso encontró la forma de conocer a Diana Espinosa Aguilar luego de verla por primera vez en la televisión, en el año 2010, al ser coronada reina de belleza de la cárcel donde los dos estaban recluidos. Al igual que Emma Coronel la esposa de Joaquín el Chapo Guzmán lo era Diana. También fue reina de belleza y ambas comparten no solo ser parejas de dos de los más famosos capos en la historia de país sino también el haberlos defendido públicamente. Tienen además un cierto parecido físico a pesar de la brecha generacional que las separa. Según consta en distintas publicaciones, Espinosa Aguilar fue detenida en 2008 con su entonces pareja, acusados de tráfico de drogas, mientras que Caro Quintero, uno de los fundadores del extinto cártel de Guadalajara, purgaba una pena de 40 años, acusado del asesinato del ex agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, en 1985. Pero no fue hasta dos años después, a finales de octubre de 2010, cuando el narcotraficante la vio en la televisión en unas imágenes relacionadas con el concurso de belleza de la cárcel de Puente Grande, Jalisco. A sus 39 años, ella había sido la ganadora, entonces Caro Quintero buscó la manera de conocerla. Según reveló a la periodista mexicana Anabel Hernández, en una entrevista de agosto de 2016, se conocieron gracias a la conductora de un programa de música grupera que llevaba bandas musicales a las cárceles de hombres y de mujeres. Ella fue quien nos dijo, pueden hablar si están solos los dos, ¿por qué no hablan? En ese entonces yo era reina de belleza de ahí de la cárcel y entonces fue él quien me vio, le preguntó por mí a esta chica que era conductora de televisión, ella nos presentó y fue así como empezó a crecer esta relación, este sentimiento. Él estaba solo, yo igual, narró a la periodista. Cuando ella sale de prisión, en 2011, sigue visitándolo, deciden tener un hijo y empiezan a hacer planes para formar una familia cuando él terminará su condena. Reconoce que la soledad de la cárcel los acercó, pero me doy cuenta que no es ese perro rabioso que describen, además de su deseo de vivir con dignidad los años que le quedaban. Un amparo dio a Caro Quintero la libertad el 9 de agosto de 2013, cuando todavía le restaban 12 años de condena, pero meses después autoridades mexicanas ordenaron su recaptura mientras que en Estados Unidos es uno de los más buscados. Desde su liberación se ha mantenido en la clandestinidad, desde donde ha ofrecido un par de entrevistas. La mujer detrás del narcotraficante. A pesar de haber quedado libre, Diana, nacida el 17 de julio de 1970, en el estado de Chihuahua, fue ligada nuevamente con el mundo del narco, pero ahora como parte de la organización de Caro Quintero. El 11 de mayo de 2016 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, describió a la mujer como parte importante en el movimiento de dinero de la organización de su pareja, acusación de la cual se dice inocente. El gobierno de EU ordenó el congelamiento de cualquier activo que Diana pudiera tener en ese país, donde también le está prohibido a cualquier ciudadano que realice transacciones comerciales o financieras con ella. La designación de Diana Espinosa Aguilar demuestra una vez más que su pareja, el fugitivo narcotraficante Rafael Caro Quintero, depende en gran medida del apoyo de los miembros de su familia, cita un comunicado del Tesoro. El Tesoro, en coordinación con la DEA, se ha comprometido a apuntar a Caro Quintero hasta que comparezca ante la justicia y se desmantele su organización, agrega. Diana ha negado cualquier vínculo con el mundo del narco y afirma que su pareja no se dedica al negocio. Asegura que su única ocupación es el hogar y que vive con una ayuda mensual de su suegra de 30.000 pesos. La marca Caro Quintero. Desde el año pasado, Espinosa Aguilar ha buscado obtener la certificación de marca registrada del nombre Rafael Caro Quintero, como consta en la Base Mundial de Datos sobre Marcas, OMPI. Sus dos solicitudes, una realizada en mayo de 2017 y otra un mes después, permanecen en el estatus de pendiente. En las fichas consta que la solicitud se refiere al registro de marca para productos de imprenta, fotografías, publicaciones impresas, revistas, papelería, material para artistas y de dibujo, entre otros. Más información en el blog del narco punto com.